Y otra vida es pesadilla Es que ya no sabía Que robaría mis noches y mis días No temía que mi queriendo yo te olvidaría Y sabía que todo empieza y todo se ilumina Cuando tú no me mirarás Y cada día que pasas Sube la mare y arrastra Buscándome tu monta Donde los sueños las noches No me dejes solo que contigo estoy de con Me queda tu ratito que ya pronto sale el sol Y retomo los recuerdos Y me guardo la ilusión Espacio sin amuro Que traigo el corazón de tu joya Yo sabía que por tus ojos yo me perdería Y sería lo más hermoso que me pasaría Y una vida, una vida no me va a salir Pero a quien me lo diría Es que ya no sabía Que ni el sueño me abandonaría Y sabía Que ni el sueño me abandonaría Y sabía que todo empieza y todo se ilumina Cuando el sueño me abandonaría Y cada día que pasas se reduce la distancia Que se paran hasta las bondades Y la sangre se acorona Y no me dejes solo que contigo estoy mejor Me queda tu ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Espacio sin amuro Que traigo el corazón descuido Y no me dejes solo que si ni no sé qué hacer Me queda tu ratito donde yo me pueda ver Y que mis manos no se pierdan Cuando vaya a desear Que mientras más se hace el escuro Al que acerco al paraíso estoy seguro Ven que solo que contigo estoy mejor Queda tu ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos Y me guardo la ilusión Espacio sin amuro Que traigo el corazón descuido Vamos juntos Vamos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lena Murgen, señores! ¡Ama de brazo! Un placer siempre compartir con talentos tan grandes. ¡Gracias!